La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEIT autorizó al consorcio Andrade Gutiérrez OSECOM el inicio de la primera etapa de los trabajos para la construcción del complejo hidroeléctrico Las Placetas en la provincia de Santiago. Rosemary y Félix con los detalles. Esta faceta comprende la realización de los estudios de factibilidad de la obra, así como la obtención de los permisos ambientales correspondientes, los cuales deberán estar listos dentro de los próximos cuatro meses. Tendremos los datos oficiales de alrededor de 300 megas que convertirá este proyecto en el principal de generación hidroeléctrica del Caribe y del país. El administrador de la EGEIT destacó los beneficios del proyecto para el medio ambiente, para el país y los usuarios del servicio eléctrico. Significa que vamos a tener más energía limpia, que implica menos contaminación. Significa que vamos a tener más energía barata, que va a permitir reducir los costos tanto de las EGEIT como también de los usuarios. Y precisa que el complejo eléctrico de Las Placetas también representa un elemento de desarrollo para la región. Significa que esta zona va a tener en esta etapa de construcción alrededor de más de 3.000 empleos directos para también mitigar y trabajar en el desarrollo de estas comunidades. La hidroeléctrica será construida específicamente para aprovechar las aguas de los ríos Bao y Jagua. La obra está pautada para su terminación total en 46 meses luego de que inicien los trabajos de la construcción. Rosemary Feliz, CDN.